La próxima semana estará visitándonos el Gobernador del Estado con una reunión con el Administrador General de Aduana para darle seguimiento al planteamiento de la llegada del AGA aquí a Nuevo Laredo. No puede llegar de manera abrupta, de manera así, de lleno, completo, sino que tendrá que irse llegando de manera gradual. Es parte de lo que nosotros presentamos de manera instantánea. ¿Qué dependía de los tiempos como iba a llegar la Administración General de Aduana? Si era de manera inmediata, proponíamos nosotros, hacíamos dos propuestas. Una de ellas es el edificio curvo del puente número uno, que está desocupado y es un edificio emblemático, y qué mejor, pegado ahí está Sedena, ahí está el SAT, las instalaciones del SAT, ahí está Migración, el complejo pudiera recibir de manera inmediata a una delegación de la Administración General de Aduanas. La otra es acá en la antigua aduana, a un lado hay un edificio ahí que también se puede rehabilitar. En los siguientes proyectos, pues es ver qué predios, que también hay propuesta para edificar el proyecto de las instalaciones de la aduana. Los predios posibles pueden ser en el puente número tres, que ahí hay instalaciones, hay predios también que se han presentado con sus características por el boulevard Luis Donaldo Colosio. ¡Gracias! ¡Gracias!